¿Es realmente posible que el Bitcoin llegue a valer un millón de dólares o incluso más? Creo que esta pregunta es muy interesante, pero creo que incluso su respuesta es más interesante. Es lo que intentaremos hacer a lo largo de este video, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y como lo dije al principio, hace algunos días alguien me hacía esta pregunta que es muy directa acerca del Bitcoin. Angelo, ¿es verdaderamente posible que el Bitcoin llegue a valer un millón de dólares por unidad o incluso más? Y mi respuesta fue la siguiente, depende. ¿De qué depende? Depende de que un país poderoso o un país relevante dentro de la economía global lo acepte como reserva fraccionaria dentro del sistema financiero. Y aquí la palabra clave es reserva fraccionaria. Recordemos que en el centro del capitalismo está el crédito. Realmente existen muy pocas operaciones dentro de la vida económica que no estén asociadas a operaciones de crédito. Las personas toman préstamos para comprar casa, para comprar auto, se toman préstamos o créditos para llevar a cabo proyectos de inversión, para invertir en bolsa, se realizan operaciones de crédito para garantizar operaciones o transacciones de comercio internacional o de finanzas internacionales. Realmente en la vida económica, generalmente, todas las operaciones tienen como contrapartida una operación de crédito. Y por esto es que la palabra clave es reserva fraccionaria. El primer paso es que un país importante en la economía global acepte al Bitcoin como una moneda de curso legal. A partir de allí, el sistema financiero lo tendría que utilizar como parte de su reserva fraccionaria o lo que es lo mismo como el colateral de sus operaciones de crédito. Este es un evento muy difícil de ocurrir, pero tendría que ocurrir y es muy difícil de ocurrir porque tiene que pasar o ocurrir un evento económico que ahora mismo no se me viene a la cabeza cuál podría ser o qué es lo que lo podría desencadenar o disparar. Tendría que ocurrir un evento económico para que las instituciones financieras realmente fueran por el Bitcoin y lo integraran como parte de su balance y como parte de su reserva fraccionaria y a partir de allí poder realizar operaciones de crédito teniendo como colateral al Bitcoin. Claro, en ese tipo de escenarios, el escenario en el cual los bancos necesitan Bitcoins como reserva fraccionaria sería uno de los eventos económicos y además creería yo que sería el evento económico más importante de nuestra generación. Y lo más interesante es que lo veríamos en vivo y en directo porque inmediatamente se comenzaran a suceder los acontecimientos, todo ocurriría demasiado rápido y me explico. Si las instituciones financieras necesitaran Bitcoins como reserva fraccionaria, como contrapartida de sus operaciones de crédito, el problema es que no existen suficientes Bitcoins para todo el mundo. Recordemos que máximo solo se llegarán a minar 21 millones de unidades. Y solo en los Estados Unidos existen 50 millones de millonarios. Ni siquiera alcanzaría un Bitcoin por cada millonario. Y a escala global son casi 250 millones de millonarios, pero son 21 millones de unidades. Y a esto habría que sumarle la gran demanda de instituciones financieras por Bitcoins para hacerlo parte de su reserva fraccionaria. El hecho es que este sería un evento económico de gran magnitud y su fuerte demanda, teniendo en cuenta que no existen suficientes Bitcoins para todo el mundo, su fuerte demanda podría llevar en muy poco tiempo su valor hasta la estratosfera. ¿Qué quiere decir esto? Que los tenedores del Bitcoin, desde mi punto de vista, esto es como una epifanía, esto es como una visión. Eso es lo que quiere decir, es que los tenedores del Bitcoin serían muy ricos en muy poco tiempo. Después de que pase este primer alboroto, porque el sistema financiero se necesita posicionar en Bitcoins para poder llevar a cabo sus operaciones normales de crédito, una vez que esto pase, el precio del Bitcoin seguramente se estabilizaría. Pero aquí viene la clave de todo esto. Esta gran subida en el precio lo que ocasionaría es que la capitalización del mercado del Bitcoin, es decir, el market cap, sea suficiente para la gran cantidad de transacciones financieras que realiza el mundo todos los días. De hecho, este es uno de los grandes y viejos argumentos de los bancos centrales y especialmente de la Reserva Federal para sustentar la gran emisión de dólares. Ellos dicen, emitimos muchísimos dólares porque necesitamos emitir el dinero suficiente para que los agentes de la economía tengan ese efectivo para realizar sus operaciones diarias. Es decir, ellos dicen, la oferta de dinero que nosotros realizamos está en función de la demanda de dinero. El mundo necesita dólares y por eso estamos imprimiendo muchísimos dólares. Ese es el argumento. Y en el caso del Bitcoin, la actual capitalización de mercado no permitiría que se convirtiera en una moneda de reserva global y en una moneda de reserva fraccionaria para realizar operaciones de crédito a nivel internacional. Tendría que subir muchísimo para que su capitalización de mercado fuera suficiente para realizar las operaciones económicas que todo el mundo tiene que realizar. Recordemos que una persona no necesita comprar un Bitcoin. Una persona necesita comprar aquella fracción de Bitcoins que necesita para realizar sus transacciones económicas. Y como mínimo, el Bitcoin tendría que alcanzar una, con el tamaño actual de la economía mundial, el Bitcoin tendría que lograr una capitalización de mercado de 100 trillones de dólares. ¿100 trillones? Ahora, dividen 100 trillones entre 21 millones de unidades. Todo esto es una deslucubración. Esto es mi visión. Porque recuerden que aquí lo más importante es que tendría que ocurrir un evento desencadenante que provoque que las instituciones financieras necesiten Bitcoins como reserva fraccionaria, es decir, como contrapartida de sus operaciones de crédito. ¿Cuál será ese evento desencadenante? Yo no lo sé. Tiene que ser algo muy potente. Porque el hecho es que la moneda hegemónica global ahora mismo es el dólar. La única manera viable desde mi punto de vista en que los Estados Unidos estarían dispuestos a perder esa posición dominante es, no sé, no será de manera pacífica. Será una transición, creo que dolorosa, será un evento económico épico, un evento sísmico en las economías, será en vivo y en directo y ocurrirá demasiado rápido. Pero lógico, estamos hablando de algo que nunca ha ocurrido, que la economía moderna nunca ha visto y tendrían que ocurrir estos eventos. Moneda de curso legal, reserva fraccionaria, para ser utilizada como contrapartida de las operaciones de crédito y a partir de allí realizar operaciones financieras y de comercio internacional vinculantes. Eso es lo que tendría que ocurrir para que ocurra este desencadenante en términos de precios y en términos de capitalización de mercado, pero el evento desencadenante es lo difícil. Es decir, llegar a ese momento es lo difícil y es lo que yo ahora mismo no veo. Lo que yo le digo a la gente es lo siguiente. Si tu patrimonio son 100 mil dólares, entonces 2 mil dólares en Bitcoin. Si esto no ocurre y el Bitcoin desaparece y lo que sea, pues es perder 2 mil dólares. Igual que los podrías perder haciendo otra cosa. Pero si esto sí se llega a desencadenar, entonces allí estaríamos ante algo muy importante. Solamente para recordar a todo el mundo, estamos a punto de comenzar la segunda fase de nuestro seminario Cómo invertir en Bitcoin. Si alguien se quiere inscribir y si alguien quiere participar en los entrenamientos, nos tienen que escribir un correo electrónico a info.experium.es. Si este video te ha parecido interesante, déjanos un gran me gusta. De esta manera obligaremos al algoritmo a mostrar nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible y eso nos permitirá crecer. Comparte nuestro contenido, por supuesto, en tus redes sociales. Y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Estaremos publicando contenido muy valioso, contenido de valor y muy interesante. Así que estar atentos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.